Hola mi nombre es Gustavo Alecóndor y Romero y les voy a hablar de la obra que titula 100 años de soledad escrito por Gabriel García Márquez. José Arcadio Buendía y Úrsula son un matrimonio de primos que se casaron llenos de presajes y temores por su parentesco y el mito existente en la región de que su descendencia podía tener cola de cerdo. En una pelea de gallo en la que resultó muerto el animal de Apurencio Aguilar este enabrecido por la derrota le gritó a José Arcadio Buendía a ver si ese gallo le hace favor a tu mujer ya que la gente del pueblo sospechaba que José Arcadio y Úrsula no habían tenido relaciones en un año de matrimonio. Así fue como José Arcadio Buendía reta en duelo a Apurencio en el que José Arcadio lo mata al atravesarle la garganta con una lanza sin embargo su fantasma la tormenta apareciéndose repetidas veces en su casa lavándose la herida mortal con un tapón de esparto. Así es como José Arcadio Buendía y Úrsula Iguaran deciden irse a la sierra. Macaunda es fundado por diversas familias conducidas por José Arcadio Buendía y Úrsula Iguaran quienes tuvieron tres hijos José Arcadio, Aureliano y Amaranta. Úrsula es la matriarca de la familia quien vive durante más de 100 años cuidando de la familia y del hogar. Cuando estalla la guerra civil la población toma parte activa en el conflicto al enviar a un ejército de resistencia dirigido por el coronel Aureliano Buendía a luchar contra el régimen conservador. La guerra continúa y el coronel Aureliano cesaba de morir en varias oportunidades hasta que fatigado de luchar sin sentido arregla un tratado de paz que durará hasta el fin de la novela. Uno de los 17 hijos del coronel Aureliano Buendía instala una fábrica de hielo en Macondo. Deja a su hermano Aureliano Centeno al frente del negocio y se marcha del pueblo con la idea de traer el tren. Regresa al cabo de poco tiempo cumpliendo con su misión entonces el pueblo se convierte en un centro de actividad en la región atrayendo a miles de personas de diversos lugares. El pueblo prospera hasta el surgimiento de una huelga en la plantación bananera. Para acabar con ella se hace presente el ejército nacional y los trabajadores que protestan son asesinados y arrojados al mar. Después de la masacre de los trabajadores del banano el pueblo es asediado por las lluvias que se prolongan por 4 años, 11 meses y 2 días. Cuando la lluvia termina Úrsula muere y Macondo queda desolado. La familia se ve reducida y en Macondo ya no se acuerdan de los Buendía. Aureliano se dedica a descifrar los pergaminos en el laboratorio hasta que regresa de Bruselas su tía Amaranta Úrsula con quien tiene un romance. Amaranta Úrsula queda embarazada y tiene un niño con una cola de cerdo. Ella muere desangrada después del parto. Aureliano, Babilonia, desesperado sale al pueblo llamando de puerta en puerta. Pero Macondo ahora es un pueblo abandonado y solo encuentra un cantinero que le ofrece aguardiente quedándose dormido. Al despertar se acuerda del niño recién nacido y corre a buscarlo. Pero a su llegada encuentra que solo estaban comiendo las hormigas. Aureliano recuerda que esto estaba predicho en los pergaminos de Mercadez con vientos huracanados asediando a Macondo y el lugar en el que estaba presente. Termina de descifrar la historia de los Buendías ya que estaba ahí escrita con anticipación. Encontrando que al terminar de leer finalizaría su propia historia y con él la historia de Macondo. El cual sería arrasado por el viento y borrado de cualquier memoria humana. Porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tienen una segunda oportunidad sobre la tierra. Bueno, con respecto al mensaje de la obra 100 años de soledad. Gabriel García Márquez deja en claro su posición política y su mensaje para la paz y la justicia. Con una novela que muestra como llegamos a los problemas hoy en día mirando al pasado. Además nos aclara y enseña contundentemente que la felicidad depende de cada uno de nosotros. Es por ello que Gabriel García Márquez nos llama a cada uno de nosotros a reflexionar. A pensar realmente en que queremos ser, en que debemos aprovechar la oportunidad que tenemos en esta tierra. Porque esta es única e irrepetible que depende solamente de nosotros, nuestro futuro. Si queremos vivir felices o en soledad. ¡Gracias! ¡Gracias!